Sales y cambia tu vida totalmente, de ser Patos, el de los amigos, Patos Zambrano, pues Patos se vuelve una figura nacional. Sí. ¿Cómo fue, pues, de empezarte a acoplar esa nueva vida? ¿Cómo fue empezar a acoplarte de nuevo a la sociedad? Porque fueron algunos días, bastantes días fuera. No, 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 yo nunca he dependido de la sociedad, ni me interesa la sociedad. Digo, pero cosas a veces como el sueño, o sea, cosas tan sencillas como, ay, canijo, me siento medio extraño. Pero, fíjate que no, yo, yo, sinceramente, yo salí de Big Brother y continué con mi vida normal, me fui de viaje luego, luego, y me fui aquí, yo me fui allá. Después conocí a Irma Serrano, que fue una historia también muy bonita, pasamos, ahí nacieron dos de mis hijos, María Jimena y Pato. Ok. Pasamos tiempos extraordinarios con Irma y... O sea, Irma llegó a ser amiga de tu familia. Sí, no, lo que pasa es que Irma era novia del presidente Gustavo Díaz Ordaz y el presidente Gustavo Díaz Ordaz fue muy amigo de mi abuelo. Ok. De mi abuelo paterno, mi abuelo paterno fundaba Norte, el que le da la concesión es Gustavo Díaz Ordaz. Ok. Y entonces Irma conoce a mi abuelo, pues por la cercanía con el presidente, y al sonar de mi apellido, va y me busca a un programa un día de televisión, y entonces me pregunta que soy de mi abuelo, etcétera, tal. Este, habla con mi papá, no tenía por qué hablar con mi papá, yo tenía 30 años, pero habló con mi papá y le dijo, ¿sabe qué? Este, déjelo que se venga a vivir aquí, yo estoy muy sola y mi casa es muy grande, y haciendo la aclaración que nosotros teníamos y tenemos, este, departamento de mi papá, de su trabajo, de su tal, no hay que andar en eso ni nada, pero yo tenía donde vivir. Sí. Sin embargo, Irma, nos, no, este, me invitó, y yo me casé, creo que seis meses después de que salí de Big Brother, o un año después de que salí de Big Brother, y, y yo tenía la ilusión y tenía la esperanza de, de, de hacer cosas en México, y, pero nunca tuve la disciplina suficiente, ni las, ni las ganas, ni, como te digo, a pesar de ser muy. ¿Cómo estabas tan convencido? Sí, 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 por ejemplo, eh, eh, Salvador Mejía me ofreció, trabajo en una telenovela, y tenía que estar seis meses metido en el estudio. ¿Con horarios? No, los horarios no me importan, yo, yo me levanto a las cinco de la mañana, yo no tengo, soy muy disciplinado, te digo, a pesar de ser indisciplinado. Ok. Lo que no me gusta, lo que no quiero, y, y no quise hacer novela, eh, hice un par de películas, eh, hice, he hecho mucho teatro, he hecho teatro con, con, con gente extraordinaria, como Pompín Iglesias en Paz Descanse, como La Taravilla, como Mario Besares, eh, he hecho teatro con, la maestra Nena Delgado, por supuesto, Miguel, mi maestra, eh, he hecho teatro con, con Mónica Lozano, he hecho teatro. Con Kevin Contreras, con Kevin Contreras, eh, con Fernando Lozano, primerísimo actor, etcétera, eh, he tenido, he tenido, he tenido, pues, mucha suerte, he tenido, he tenido una vida, eh, con, con mucha suerte, por eso, eh, la gente de repente en mis en vivos, no, que tú criticas a no sé quién, y que quieres, güey, si que quieres. ¿Qué quieres? Nel. Esa no es mi película. Tú traes otra.